Con una bellísima portada de Lily, salió el capítulo 73, que, ahora sí que sí, nos reveló de todo. No sean como Sakura y agárrense bien de la silla, porque este capítulo nos revelará muchos misterios. ¡Empecemos! Después de que Kaito usara la magia tabú para reescribir la historia y hacer que Akiho sea ficticiamente la hermana gemela de Sakura, ellas viven una vida normal y de armonía. Sospechosamente, todos resaltan el complejo de hermana de Sakura y lo mucho que se preocupa por Akiho. Sakura le confiesa a Yaoran que le gustaría contarle a su hermana que ella es una maga, y ¡zas! Aparece Lily para revelarnos que ella era el maguito. Estaba tratando de viajar en el tiempo a través de los sueños predictivos. Sin embargo, no tuvo éxito. Sabes que Sakura no recordará nada de ese sueño, pero aún así confía que ya podrá usar la magia que estaba preparando. El capítulo comienza cuando Kero y Spinell interrumpen su partida al escuchar que Sakura llegó a casa. ¿Qué estarán jugando en sus Nintendo Switch? Me encantaría ver sus islas de Animal Crossing, que por cierto, yo mostré a la mía en un video para miembros. Siguiendo con el capítulo, ellos se asoman para darse cuenta de que Sakura fue directamente hacia la habitación de Akiho. Spinell piensa que la familia Kinomoto es muy unida, pero Kero le aclara que lo de Sakura con Akiho pasa un poco los límites. De hecho, piensa que Touya también pasa los límites con Sakura. Y hablando de Touya, sospechosamente Kero se pregunta si hoy tampoco estará en casa, ya que probablemente esté con Yukito. Pero... ¡Touya! ¿Dónde estás? Spinell dice que Rui también está en casa de Yukito. Pronto tendrán que regresar a Inglaterra. Kero le dice que siempre que lo desee puede volver a hacer turismo. Él puede hacer de guía. Lo que quiere decir que en esta realidad alternativa ellos vinieron de visita solo porque sí, y no para hacer baterías de los guardianes. Bien pensado, Kaito. Spinell enojado le dice que la próxima vez lo lleve a algún lugar donde no tenga que fingir ser un peluche todo el tiempo. Mientras tanto, Sakura va a la habitación de Akiho. Ella le dice que llegó antes de la escuela porque no tenía ensayo en el club de Koro. Por lo que nos acaban de confirmar que Akiho sigue en el club de Koro. Y esto nos recordó que Tomoyo, en un capítulo, le contó a Sakura que para la presentación del club de Koro, ella hará un dueto con Akiho. Le dijo que la canción trata sobre una hechicera que lucha por todas las personas en un mundo diferente. ¿Será entonces que esto pasará más adelante? Imagino un final de la serie con ellas cantando de fondo mientras vemos imágenes. Algo así como lo que pasó en el OA. Sakura observa la habitación y piensa que se parece a la de ella, pero aún así se nota mucho que es de Akiho. Podemos ver que tiene una biblioteca, por lo que su amor por los libros sigue intacto. Sakura le comenta que aunque la gente dice que se parecen mucho, ella es ella. Tiene su toque único, y es interesante que antes se la pasaban resaltando sus parecidos y ahora ellas resaltan sus diferencias. A Sakura le llama la atención un reloj. Podemos ver que el reloj de Kaito está ahí, sigue roto, y pareciera que Akiho intentó repararlo. Ella le dice que estaba en la casa del bisabuelo, y que él no sabía nada sobre ese reloj. No sabe ni de quién era, ni hace cuánto estaba ahí, y aunque lo llevó a muchos relojeros, ninguno pudo lograr que funcione. Akiho afirma que en cuanto lo encontró, sintió que debía repararlo ella misma. Recordemos que Kaito intercambió el artefacto mágico que tenía Akiho dentro por el reloj, confiado en que de todos modos Akiho no tiene magia y jamás podría usarlo. Además de que ese reloj quedó bastante dañado, sin embargo, él no puede evitar que Akiho sienta apego por ese reloj. Ella misma dice que tiene la sensación de que es algo muy importante. Sakura la anima y le dice que seguro logrará repararlo. Me pregunto si una carta podría ayudar en esto más adelante. Sakura le dice que necesita contarle algo un poco raro. Con la ventana notamos que ha pasado un largo tiempo en el que Sakura le contó todo sobre su relación con Jaoran. Las cartas Clou, que tiene magia, la existencia de Kero y Shue. Vemos a Sakura un poco abrumada. Sabe que su historia es muy intensa y se lo contó todo de golpe. Sabe que puede ser una historia difícil de asimilar. Pero Akiho no parece asombrada. De hecho, está feliz. Ella vincula toda la historia mágica de Sakura con las historias que cuentan sus libros. Intrigada, quiere saber más. Hasta Sakura se sorprende de que tome de tan buena manera esta mágica historia. Pero Akiho le confiesa que además está contenta porque, a pesar de que son gemelas, son distintas. Eso la alegra mucho. Le dice que ella no sabe hacer magia, pero aún así seguramente hay algo que ella hace bien y Sakura no. Entonces ambas se pueden complementar y ayudar. Todo esto gracias a que son diferentes. Le dice que las cosas que puede hacer y las que no, también forman parte de ella misma. La misma frase que Lili le dijo a Sakura. Esto hace que Sakura tenga una extraña sensación. Le dice que eso que acaba de decir está segura de que no es la primera vez que lo escucha. Akiho le pregunta quién es esa persona que le dijo lo mismo. Quiere saber quién siente lo mismo que ella. Repentinamente, Sakura le dice que hay algo que debe encontrar. Le dice que está segura de que preparó un hechizo importante, pero no puede recordar para qué era. Akiho piensa que si es un hechizo, no puede verlo. Pero Sakura le dice que aún con sus poderes, tampoco puede verlo. Y es ahí que Akiho, gracias a que es diferente a Sakura, logra ayudarla con sus conocimientos de libros fantásticos. Le dice que en una novela que leyó, un hechicero escondió el espíritu de un familiar y la única forma en la que salía era si lo llamaban por su nombre. Sakura tiene que recordar ese nombre. Akiho afirma que seguramente ese hechizo debe ser muy valioso. Piensa que para Sakura, la magia debe ser tan valiosa como para ella son los libros. Sakura dice que los libros también son los recuerdos de alguien. Son un registro en el que se deja constancia de las cosas. Y esta frase, en realidad, es un recuerdo. Es lo que la reina roja le dijo a Alicia cuando estaban dentro del país de los relojes. Es textualmente idéntica. Sakura parece seguir recordando ese momento porque susurra que los libros son como una grabación. Algo que Alicia susurró en el capítulo 68. En ese mismo momento nos había llamado la atención que Sakura susurre el kanji de la carta. Son como una grabación. Y atención, porque cuando dice grabación en japonés podemos ver que utiliza el mismo kanji que el de la clear card. Todo se alineó para que Sakura, gracias al amor por los libros de Akiho, que a su vez también los amaba la reina roja, pueda llegar al nombre que deseaba. Y es ahí que la carta es invocada y se acciona, pudiendo ver el momento exacto en el que Sakura decidió empezar a grabar. Viendo el lugar en el que están, pareciera que lo decidieron cuando capturaron la carta Dreaming. Están en la casa de Yaoran y usaron RECORDO para ver el sueño de Sakura. Es ahí que Yaoran le propone dejar la carta grabando. Después de todo, Sakura varias veces ha tenido la sensación de haberse olvidado algo. Recordemos que después del día de visita de familiares en la escuela, Sakura creó una carta de la nada, quedando muy confundida. Además de que varias veces tuvo esa sensación extraña en la mano. La verdad es que el plan de Yaoran es excelente. Es así que Sakura le pidió a la carta que se oculte y lo grave todo hasta que ella la llame por su nombre. Pero la Sakura actual está sorprendida. Ni siquiera sabía que había creado nuevas cartas. Y en ese momento ve la escena en la que Momo entra en la habitación cuando estaba en Espina y Likero. Y nos revelan lo que Momo fue a hacer ese día. Momo le habla directamente a la carta RECORDO. Y le pide que la grave. Le dice a Sakura que es la guardiana de cierto libro. Ahora su nombre es Momo. Le dice que ya se han visto antes, pero seguramente no lo recordará. Momo afirma que sabe lo que les espera, pero aún así no lo puede detener. Ya que los guardianes no pueden tomar partido. Tienen que permanecer imparciales. Es por eso que no puede explicarles lo más importante ni a ella, ni a Akiho. Akiho se sorprende de ser nombrada en este relato. La toma por sorpresa a tener algo que ver con todos estos sucesos mágicos. La Momo del pasado le dice que sabe que esa persona oculta algo acerca de la magia tabú que quiere usar. Pero sabe que nunca le va a decir su plan. Akiho se pregunta de quién hablará. Momo sabe que si la magia tabú se acciona, RECORDO va a desaparecer. Por lo que dejará un hechizo para que pase lo que pase, RECORDO permanezca en donde está. Para que no sea afectado. Y esto puede hacerlo porque el precio requerido ya se lo pagaron antes de que haga el pacto con él. Antes de irse, Momo le dice a Sakura que sus nuevas cartas no han desaparecido. Simplemente están ahí esperando a que las llamen. Y en ese momento, los recuerdos de Sakura vuelven a ella. Podemos ver todos los sucesos anteriores. El dragón, la obra con los otros trajes, el encuentro con Momo, el maguito, Touya diciéndole que siempre elegiría por lo que no quiere perder. Y después de que toda esta información llega a Sakura de golpe, lágrimas caen de sus ojos. Akiho no entiende y repentinamente la abraza para hacerle una promesa. Le promete que van a recuperar a esa persona que no quería perder. Y así termina el capítulo 73. Este capítulo nos ha revelado muchísimas incógnitas. Antes pensábamos que el anillo de Momo contendría tal vez los recuerdos de Akiho. Pero no, de alguna manera contenía los de Sakura. Gracias a esas pequeñas discrepancias y errores en la Matrix que advirtió Momo, ella recordando la obra pudo invocar a Record. Una carta que resultó ser mucho más importante de lo que parece. A juzgar por el nombre, imagino que tendrá el poder de grabar cosas. Es mucho más poderosa de lo que pensábamos. No solo puede grabar eventos, sino que también puede guardar recuerdos importantes. Ya habíamos visto que esta carta fue capaz de mostrar un sueño, pero nunca pensamos que sería tan poderosa como para poder guardar todas las memorias de Sakura sanas y salvas. Y nos parece importante resaltar que ahora que Sakura sabe que Akiho no es su hermana, aún así la abraza y le promete que hará todo lo posible por devolverle a su persona más querida. El cariño de Sakura hacia Akiho es genuino. No le importa si hay lazo de sangre o no, o si son parecidas o no. Nos hubiera gustado que Akiho viera a Momo en su otra forma también, para saber si conservaría algún tipo de recuerdo. En su capítulo especial, ella expresó la importancia de Momo en su vida, y es una lástima que ya no estén juntas. Ella ya cumplió su misión, ya utilizó el anillo como le prometió a Lily, por lo que, como explicó, ya no puede intervenir en la historia. Aunque no podemos evitar notar su mirada triste al saber que se aproxima un final trágico para alguna de las partes. Está más que claro que Momo se ha encariñado con Kaito y con Akiho, y quisiera poder intervenir. ¿No sería lindo que termine viviendo con los Kinomoto? Veríamos el ending hecho realidad. Parecía un peluche sofisticado, pero nos ha dado una buena sorpresa a todos. La verdad es que no sé qué esperar de esta historia. Queda más que claro que el final feliz para Sakura está asegurado. Ella tiene a su persona querida cerca, recuperó sus recuerdos y sus cartas. Todos sus seres queridos están a salvo, pero, aún así, no va a quedarse con los brazos cruzados y hará algo por Kaito. ¿Qué creen que pasará? ¿Usará Ripeiru para arreglar el reloj y nuevamente reescribir la historia? Conociendo las reglas del libro, no puede ir más atrás del momento de su nacimiento. Teniendo en cuenta que Sakura le contó toda la verdad a Kijo, ¿creen que le dirá todo lo que sabe de ella en base a sus recuerdos? ¿Le va a decir que viajaba por el mundo, que sus padres fallecieron, y que anteriormente estaba enamorada de su tutor Kaito? Su hermano le aconsejó que él elegiría qué verdad creer según lo que no quiere perder. Por lo que Sakura debe preguntarse, ¿vale más la verdad que ese complejo de hermana que todos los personajes dicen que tiene? ¿Le va a decir a Kijo que en verdad no son hermanas? Todavía no lo sabemos. Por ahora, solo tenemos un reloj roto, a Kaito atrapado sin poder volver, encima está debilitado, y con su vida cortada por haber usado tanto la magia del tiempo, tenemos a un Touya que sospechosamente no aparece, y una Sakura mega poderosa que está dispuesta a luchar por hacer feliz a Kijo. Falta muy poco para que termine esta historia, y no tengo idea de qué va a pasar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Van a lograr rescatar a Kaito? ¿A Kijo va a poder al menos una vez ver a la imagen de su mamá? ¿La carta récord habrá guardado también los recuerdos de Shaoran? ¿O será que él nunca va a poder recordar que le robó las cartas a Sakura? Acá estaremos el mes que viene, hypeadísimos por averiguar qué va a pasar con esta historia. Dejen su like, por favor les pido comenten con sus teorías, y nos vemos en el próximo resumen. ¡Qué ganas de ver lo que ocurre a partir de ahora! Tengo tantas que me entro hambre. ¡Hasta pronto!